Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Ay, esta cabecera es una amiga de cada tarde de viernes Y damos la bienvenida a tope a José Luis Prada Como tiene que ser Muy buenas tardes, caballero Buenas tardes Bienvenido a este programa que te quiere, que te sigue Y que hacía un tiempecito que no nos veíamos Pero te estaba diciendo que estás, yo creo que mejor Cada año que pasa No sé qué tienes en aquella zona del Bierzo En tu Palacio de Canedo, no lo sé Pero estás absolutamente magnífico Andar todos los días entre las viñas Claro, claro, yo me conozco bien esas viñas Y ahí puesto en el corredor de vez en cuando desayunando Eso te da vida, te da chispa, te da alegría Te pone a tope, vamos A tope, a tope, a tope Bueno, vamos a adentrarnos en el corazón del Bierzo Y vamos a conocer mejor a este gran hombre Dicen que de casta le viene al galgo Y así debió de ser Porque de padre gallego y madre asturiana José Luis Prada tuvo unos progenitores Trabajadores, inquietos, con carácter Y que no se les ponía nada por delante Prada, como le llama a todo el mundo E incluso lo hacía su madre Nació en Cacabelos, en el corazón del Bierzo En 1945 Hijo único Dice que es un soñador Con los pies en la tierra En esa tierra que tanto quiere De la que tanto recibe Y a la que tanto ha dado Ha sido zapatero Alcalde Viajero Viticultor Restaurador Pero comencemos por el principio A los 14 años Su padre le puso al frente de la zapatería Y ahí ya comenzó su cabecita a maquinar Diversificó el negocio Adaptando la oferta a la demanda Hacía atractivos los productos Que cada vez eran más y más diversos En 1978 Dio el salto a la línea de negocio En la que terminaría por asentarse En una reproducción de una payoza Al pie del Camino de Santiago Se lanzó a vender productos típicos Del Bierzo Elaborados artesanalmente Comenzaba así a envasar La esencia de esta tierra Sería el comienzo De lo que estaba por venir También se comprometió Con sus vecinos Como alcalde de Cacabelos En dos ocasiones Primero con la UCD Y en una legislatura más reciente Con el PP De espíritu inconformista Y siempre revoloteando ideas Sin parar por su cabeza Planea constantemente Fórmulas para ampliar el negocio Primero sería con la Moncloa Los comienzos en el mundo de la hostelería Luego la bodega Y llegaría el Palacio de Canedo Todo un símbolo Ya de los logros conseguidos Padre de cinco hijos Ada, Leny, José, Lucía y Manuel Y abuelo de dos nietos Ada y Máximo Este trabajador incansable Nos hace hoy repaso de su vida Una vida Vivida a tope ¡Ay! ¡Puedo añadir! ¡Ay! ¡Somos raros! ¡Uy madre! Horario, horario malo Para ciertas palabras A tope sí que me gusta Y además Lo llevas hasta sus últimas consecuencias En tu vida Es una ley de vida Es una filosofía de actuación Así ha sido siempre Así es y así será Y así será No cabe duda Bueno, ¿te ha gustado Ese resumen? Sí, sí, es un resumen De lo que ha sido tu vida La vida es mucho más larga Personal y profesional Oye, lo que siempre Te hemos visto Ha sido muy echadito para adelante ¿No? Esas gafitas Tu melena Tu forma de vestir Siempre a tope Marcando Aquí estoy yo Yo marcaba lo que tenía que hacer En aquel momento Yo hacía lo que me apetecía Jamás Jamás me quedé atrás Un adelantado de tu tiempo siempre Bueno, era lo que había en Londres Era lo que había en París Yo vivía en mi pueblo Pero mi mente estaba fuera de mi pueblo Y por supuesto Amando mi pueblo Pero siempre buscando Lo que había en el mundo Porque al final Si no sales al mundo No eres nada ni nadie Luego eras un precursor de tu época Bueno, pero yo estaba con... Muchos vercianos salían A ver mundo Pero yo no tengo culpa de eso No, no, al revés Es algo, te lo digo Como algo muy positivo Y que dice mucho de ti Lo que tengo claro desde siempre Yo defiendo mucho mi virzo Mi provincia Mi región Pero en alas A conocer el mundo Yo cuando veo que alguien Habla mucho de su pueblo Y no quiere salir de ahí Y no sale Y no ha visto nada La verdad es que No me da pena Pero me parece que Su mente es pobre Quiero decir que en la vida Hay que ver lo que hay en el mundo Y cuando lo ves Después más amas y más Defiendes tu pueblo Me quedo con ese pensamiento Al que me uno Oye, y eso te viene de tu padre Que era gallego O de tu madre asturiana O de ese carácter Que tú has tenido Bueno, eso Algo me darían Por supuesto Pero yo tuve una suerte muy buena Era de Galicia Mi madre era del occidente asturiano De San Andalín de Ibias Y yo tuve una suerte increíble Yo nací en Cacabelos El pueblo de Lujital Entonces yo fíjate Gallegos No, le llamaban Ah, bueno, bueno No, eran indios Sí, sí, sí Pero había muchos Entonces lo llamaban como eso Entonces Y era como Entonces siempre presumo Que digo Asturiano Nacido en León Y en aquel pueblo Que decían que nací Entonces Es una simbiosis total Es una Multiracial O salves bien Multiracial Oye, fíjate El Cacabelos De hace ya Unos cuantos añitos Que nos puedes ir comentando Que te viene a la mente De aquellos primeros años De cómo Lo disfrutabas O sea, ya Un señor que estaba con nosotros Y yo iba con el burro Y cargaba el agua Y les pasaba muy mal Y me acuerdo Ahora en junio Julio ¿Y qué años tenías? Pues Once Doce Y me acuerdo De pasar un calor increíble Allá A las dos de la tarde A las tres Echarme agua fresquina De allí De aquel regato Y eso Eso te va haciendo Te va cumpliendo Más de chaval Más de niño De cuatro o cinco años De las niñas Y yo me acuerdo Mira aquí esta foto Eso fue Con tu madre Sí, mi madre Que es ahí Tenía en Dubas En Lugo Fíjate, pero ya estabas ahí Con cuatro o cinco años Perdona, no Ahí tenía más Tenía ocho Y aquí Muy serio estabas Bueno, porque yo era un niño bueno No te fastidia Yo era un niño bueno Oye, qué fiesto estaba Estos eran amigos Y esto me acuerdo En Domingo de Ramos Me acuerdo mucho En Domingo de Ramos Y era por el ramo A por el olivo Y estreñar zapatos Eso era inexcusable Eso era inexcusable Eso era inexcusable En Domingo de Ramos Hay que estrenar Algunos calcetines Normalmente eran zapatos Había lo que había ¿Tu padre tenía una zapatería? No Mi padre tenía Vivió algo bien Bueno El caso es que Hubo una tienda Un zapatero Él puso dinero Y aquella tienda Duró dos o tres años Y llegó un momento En que se arruinaba Se arruinaba la tienda Y arruinaba mi padre Y en ese momento Estaba yo estudiando cuarto Sus 25 Eran mal estudiante Bueno, pero Me encanta Bueno, luego Fíjate que foto también Más estupenda En Juventud Yo con las chicas Siempre ya Qué colegueo Tenías ahí Eras ya un mocito Sí, no Ya era siempre Como el cherry de la película Quiere decir que Ya eras el que gobernaba Y el líder del grupo Más o menos No, hombre Tenía cierta acepción Entre todos Siempre Donde fuera Bueno, y los carnavales Ni te cuento Menudas piernas Menudas piernas Perdito A tope Por favor Qué pregunta Menudas piernas Tenías Pero haciendo los carnavales Mira Fíjate Pero si pareces espartaco Madre mía Esta foto Bueno, bueno, bueno Atiende No ves que ahora se viste mucho de eso Y además Yo en nosotros lo hacía Te gustaba disfrazarte Sí, además ahí fueron unos carnavales Cuando no dejaban hacer carnavales Yo empecé a hacer carnavales Y era lo único que lo hacía Con ese amigo mío ¿Y aquí qué estaba jugando? Al fuego Al fuego Oye, cómo ha cambiado No era muy bueno Pero era muy fuerte Sólido Consistente Todos los golpes me vinieron a mí Ah, quería que decías Todas las féminas No, no, no Se volvían locas No, que va Que también puede ser No, que va Bueno, ahí dice El primer árbol de Navidad Que fue un éxito contundente Ni el Rockefeller de Nueva York Ni el de la Casa Buena 45 años Del señor Trump Bueno, vamos a ir viendo Vamos a ir viendo y vamos a comentar Decías Lo de tu padre Que bueno, que ya el negocio Daba para lo que daba Y te encaminó Tenía yo 14 años Y subtení 5 Y me dijo Dijo él Bueno, pues métete tú ahí A atenderlo Porque si no se quitaba Claro Y ya ves al Pradiña ahí Al Pradiña Al Pradiña ahí Metiendo el negocio Y viendo pasar la gente Sin comprar allí Y ahí tuve que espabilar Ahí tuve que espabilar ¿Fue la primera vez que dijiste Aquí o te sacaste? No, no, no Primera no Es que yo estaba allí en la tienda Y no vendía Había pasado la gente Con los zapatos De una gran tienda Que había en Gacaberos La Carretona Por cierto Vendía todo Entonces Pues, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Pues mira Lo que hice Que además es muy importante Porque la gente pone un negocio Y ya piensa que va a vivir Pero yo empecé A cambiar los escaparates Cada semana Entonces yo buscaba una forma Y después Escaparate Y toda la gente decía Mira, mira a este chaval Y iban a verlo Al poco tiempo Empecé a invitar a la gente A vino Mi padre tenía vino En la propia tienda Entonces Con una galochita pequeña Que tenía de madera Galochas Sabes lo que son De madera Entonces La gente iba allí Le invitaba al vino Y decían Pero ¿y para qué das eso? Bueno, pues el que venía Y los propios del pueblo Cuando venía alguien de fuera También lo llevaban Mira, hay aquí un ciego Que invita a venir Bueno, pues venga Pues claro Eso Poco a poco Fue creando Un sentimiento De atención Hacia allí Y claro Después ya empezó A hacer las fiestas De Cacabelo La fiesta de San Rocco La fiesta de la Pascua Los carnavales Los árboles de Navidad Los Belenes Belenes Hice unos Belenes Inconmensurales Indefinibles No, no, no No te rías Es que me encanta ¿Cómo no me voy a reír? Es que lo dices De una manera Que es que me ríes Imagínate Estoy hablando Yo tenía 20 años O sea, hace 60, 70 50 y tantos años 53 años Y hacia el Belén Pero viviente Con la vaca Con el caballo Con los corderos Con De niño Jesús De niña Jesús Nuestros hijos Mis hijos Mi hija También Claro Pero todo natural Aquello era Era una vivencia Indescriptible Bueno Y en esa Búsqueda Sí De movilizar un poco A Cacabelos ¿Vendías zapatos o no? Hombre, claro Empecé A ver La gente atiende O sea, te respondía Porque me gustaba O no lo sé Si me gustaba Yo lo hacía Y me gustaba Y lo hacía muy bien O sea, lo hacía muy bien Lo hacía bien Pero a la gente le gustaba Entonces iban allí Y tal Y una cosa muy importante Y lo digo Por si alguien Quiere aprender algo Para los negocios Que es necesario De todo punto Atender a la gente Muy bien Y ahora dicen Muchos Oye Prada Inventantes Es el marketing Que iba a entrar yo En marketing El marketing Es muy fácil Dar a los demás Lo que quieres Que te hagan a ti Y cuando iba Una señora A comprarme Al principio La atendía Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que te faltaba Llevarte la casa Para ver Botillo Amigos míos Me decían Pero Prada ¿Cómo? ¿Cómo estás atendiendo así? Si no ganas Una peseta En eso Y bueno Esa señora Si la habías atendido bien En otro sitio Acaso ya no la atendían bien Porque como se vendía mucho Volvía No volvía Encima compraba Después unos zapatos Para su Nieta O su Y te traía también A la hija A la amiga Pero eso es De un sentido común Es acervado Es que La gente Y yo cuando veo Pero un negocio Y se ponen allí Vienen fumando Y viendo pasar a la gente No, te falta Pues no Hay que buscarlos Toco buscarlos En el sentido pragmático De buscarlos Para sacar dinero No, no Buscarlos por sentimiento Y cuando tú Alguien le das Tu cuerpo Le das tu alma Le das tu espíritu Le das tu filosofía Pues responde Al final Bueno Bueno Pues vamos a ver Porque quiero Que veas Y disfrutes De este vídeo Aquí En esta casa En este edificio Donde su padre Tenía la zapatería Comenzó todo Y quien se acuerda Muy bien de eso Es su amigo Pepe Pepe Que tiempos Aquellos de la zapatería Que luego fue Como un zoco Una especie de colmao Que traía cosas Hasta de Londres De Barcelona Menudo emprendedor Que era ya Desde jovencito Desde casi un niño Desde antes de nacer Yo diría Es un hombre Es un hombre De una capacidad De emprender Absolutamente ejemplar Yo siempre diré Que él es Como un hombre Con varios doctorados Sin haber tenido Título universitario Porque es la universidad De la vida Es un hombre Que se ha caracterizado Desde muy niño Por tener una gran capacidad De iniciativa Iniciativa siempre En sentido positivo De Con los niños De su edad Pues montar Y mira como veía él Que esto Paso De camino de Santiago Como estamos viendo Aquí a muchos peregrinos Ya lo aprovechaba él Como Esto necesitan Pues esto se lo damos Esto se lo damos Y así empezó Con los productos Del vierzo De una manera incipiente Pero que fue la semilla Porque siempre Tirando por lo suyo Siempre tirando por lo suyo Por lo suyo Desde la labor de la tierra Desde lo nuestro Es un hombre Que podemos decir Que es el tipo universal Porque tiene un pie En la raíz Que la defiende A toda pastilla Y otro pie En el infinito Oye Como amigo Como es Como amigo Es un hombre De una gran generosidad Absoluta generosidad Un hombre entero Franco Que no permite Vainadas Como diría él Pero de absoluta generosidad ¿Y qué le dirías Ahora que te está viendo? Tanto le tengo que decir Que no se me ocurre nada Querido amigo Somos como hermanos gemelos Para mi honra Porque es un poco Tratar de igualarme contigo ¿No? Y es bastante utópico Lo que sí tengo que decirte Es que además tú lo sabes Que con unos poquitos pradas En España No existiría ninguna crisis Aunque hubiera crisis mundial ¿Qué te parece? ¿Quién es este grandísimo amigo? Este es Carradero 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 Que es de Calgalos también La verdad que Ya de chaval Me pintó Y yo Tengo un cuerpo Pues ya está Muy bien Muchas gracias ¿Y tú le quieres a él? Sí, hombre Llevamos mucho tiempo Pues viviendo No viviendo Porque él vive en Madrid Y tal Pero siempre que viene Viene a vernos Va Viene su mujer Van al palacio Cenamos algunas veces juntos Y lo disfrutamos Porque tenemos una conexión cacabelense Claro, conexión Pero que además a lo largo de tantísimos años No se ha perdido No, que va No, no Se acrecenta Claro Se acrecenta más porque Mira, hay una cosa en la vida que tengo clarísima Hay que trabajar Hay que sudar Hay que sudar sangre Pero hay que ser honrado Y hay que estar siempre Dándole un poco ilegal Y al final eso Es muy difícil Es muy difícil Porque la gente no asume Ni acepta Una cosa hecha porque sí Pero al final La verdad Triunfa La verdad La verdad Al final la verdad triunfa Y el ser legionario Te ayudó A forjar tu personalidad Sí, sí, sí Pero yo fui a la legión Por convencimiento Por convencimiento Mira Qué estampa, oye Yo era un tío a tope Es que Ya les decía yo que se las traía Claro Pero yo no fui allí O sea, fuiste a la legión Por convencimiento Total Yo quería Y podía haberme evadido Porque mi madre estaba viuda Y podía haberme evadido Pero dije a mi mamá Adela Además le dije a Adela Adela yo me voy Adela yo me voy Sí Y dejando el negocio En manos de un gran amigo Víctor que murió hace poco Que era un gran amigo Esto es en la década de los 60 ¿No? En el 67 67 67 67 ¿Y aquí? Pues saltando el pelu Y haciendo deporte Por supuesto No tenía este estilo Pero sí ganas Bueno Y este fue el calendario que hice En los años 70 El novio de la muerte A la gente En vez de darle un calendario Atípico Un calendario Amorfo Yo le daba un calendario Comprada Ahí De legionario Eso a la gente También lo he calado mucho Hombre ¿Cómo no le iba a calar? ¿Y tú qué recuerdas Guardas de aquellos tiempos? Yo de la mili Yo aprendí mucho Pero aprendí mucho de lo malo Sí, sí Es que se aprende más de lo malo Que lo malo siempre Claro Porque tú tienes capacidad De discernir lo bueno de lo malo Entonces tienes mucho terreno andado Eso ya es Eso Mira, mira Mira, mira A las bodas En plan Gente No ibas con corbata No ibas con corbata Bueno, bueno Presentándolos Esos pantalones Claro, claro Que luego ahora llevamos Todo Así es que la moda vuelve Todo vuelve Tú también además has estado Muy pendiente De esas tendencias De moda Ahí presentando Tal cosa Y siempre Esta chaqueta está hecha de cuero Te traías de tus viajes O la tienda Sí, sí La tienda Era como un Bueno Tenías de todo Un gasto De aquellos que había antes En Mira Oye Oye Si me recuerdo Perdona ¿Qué culpa tengo? No, no, no Tienes culpa Es que me parece Muy curioso Claro, claro Me llamaba a la gente Para presentar los festivales Y todo Yo no sabía lo que decía Pero la gente le gustaba A mí Eras diferente No Era un fin normalito Pero Pero Yo qué sé Y aquí Esta foto Con lunares Para Londres Esto es en Londres En el high parkour Anda Y allí bailando Con una señora Ah mira Eso es en Eso es en En la cueva de San Genadio Siempre el monte Siempre monte Buscando Vivir en el monte Oye Y Londres Para mí fue Fue una experiencia terrible Buente buena Allí Yo Sabía todo lo que quería Pero llegó un momento En que ya no confiaba Ni en mí Mira Aquí Ya no confiaba en mí Porque todo el mundo Me ponía tela de juicio Voy allí Te criticaban mucho Te sentías muy juzgado No, no sabía qué hacer Entonces cuando llego allí Mira ahí bailando Eso fue un espectáculo Un espectáculo Había comprado en Portobelo Esa trompeta Para el coche de los cuernos Que tenía Sí Y estaba tocando Eso es en allí En Londres también Y Con ese coche Claro Que le tienes además En el palacio Que yo le he visto Cuernos y todo Allí A tope A tope A tope Que es que no miente Que es que ha sido así siempre ¿Qué te iba a decir? Lo de Londres Después te debo Si quieres Eso es que es importante Llegó un momento 24, 23 años Que ya no Ya yo mismo Tenía duda de mí Porque yo no podía estar Yo Desde mi sentido común No podía estar bien Y los demás mal Entonces Estaba en un momento De indecisión Resulta que nos vamos Pedro del Cotado y yo A Londres en el coche En el coche Por todo De aquí A A Irón San Juan de Luz Viarres París París Calais Tarruador Doble Y los otros Allí un español En el año 69 70 71 No éramos nadie Pero con nosotros Quedaron perplejos Alucinaban incolores No te fastidio Y dijeron Si son todos así Claro Entonces Fuimos a ver Varias cosas Siempre museos Y tal Y fuimos El día Los domingos No sé si ya veis Que allí en Haig Parcónio Pues se centra La gente a hablar Se ponen encima De una mesa O de una jauda Tienen que estar Fuera O sea Que no están Y hablan de todo Y se meten Con la reina Y se meten Y eso para mi Fue una lección magistral Porque era La de franquismo No podías decir nada Y vias allí No me olvido Un tío Un britón Sí Meténdose con la reina Y detrás de nosotros Los bobis Y digo Mira tú Y no van a hacer nada Entonces ya vi yo Que yo estaba En la dinámica De la seguridad Y cuando me vine otra vez Después de estar allí Aquellos 15 días Confiaba ya totalmente En mí Cuando alguien me criticaba O me ponía tela de juicio O dudaba De mi actitud ¿Sabes lo que decía yo Mi fuera interno? Si no sabes más Que aprensa Evidentemente Que viaje Y que No solo de 100 Pero yo tenía la seguridad Pero yo no te quitaba la seguridad Eso para mi fue O sea que Londres Fue Fue para mi Fue un impasse terrible Fue Que no me enseñó nada Simplemente me confirmó Que aquello que yo hacía Era lo que había En un mundo Que estaba Más allá Más allá De tu lugar Donde estabas De la Kiana Que es ahí Que la Kiana Es de los montes Que nos separan Es de la Kiana Oye vamos a ver Porque hay alguien Que tú también quieres Y él te admira mucho Y que te va a saludar Buenas tardes Primo Buenas tardes Si te pregunto Si te pregunto Cómo estás Ya sé lo que me vas a decir No te fastidia No te fastidia Faltaba más Bueno Más debo saludarte Buenas tardes Gracias Amancio Prada Por entrar en directo Para mi es un placer Amancio Volver a saludarte Lo sabes Recuerdo En mi memoria Aquel día maravilloso Hace ya unos años Que nos Otorgaste A los compañeros Del programa Que hacíamos Y disfrutamos En tu casa De tu saber De tu conocimiento De verdad que Muchas gracias Amancio Hoy el tema es Que nos digas algo De este compadre Si hoy vamos a pasar De Prada a Prada A Prada Yo os felicito En primer lugar Por tener esta conversación Con José Luis Porque es un hombre Que se merece Toda la atención Por su trabajo Por su A mi me gusta Siempre se lo digo A él Decir la segunda parte De aquel eslogan Que conviene repetir A tope Ese animoso ánimo Que él tiene Esa capacidad De emprender De seguir trabajando Esforzándose Por hacer bien las cosas Por respetar El paisaje Por respetar La planta Siendo Conmedido Al menos Con los tratamientos Fitosanitarios Pero que además De hacer las cosas Que tienen Esa producción inmediata Es capaz De enseñar El porvenir Y plantar Montes Con árboles Que van a ser Para que verán Sus nietos Crecer Es decir Tiene un horizonte Más allá Es una persona Realmente Que es A tope En su En su En su En su Ejemplo vital Pero Él siempre decía A tope Y con xeito Es verdad Porque como decía Don Antón Machado El hacer bien las cosas Importa más Que el hacerlas Y ese con xeito Para nosotros Para los del vierzo Que somos colindantes Con Galicia Y con todo lo gallego Quiere decir Hacerlo a tope Sí pero Con xeito Con gracia Con esmero Con estiro Con amor Poniendo amor Porque diría Santa Teresa Solo amor Es lo que da Valor A las cosas Y además Él Para dar a tope No solamente Hace lo que hace Sino que además Nos da Y premia A los demás En cuanto ve Que alguien En cualquier otro campo Destaca Por parecerse Por hacer algo En su campo Lo que él está haciendo En su vasto campo Va Y premia Y te da una castaña de oro Y te da un premio Por mejorar Los pueblos Porque él sabe Porque él sabe Que el paisaje Hay que cuidar Lo que es una asignatura Que tenemos pendiente En nuestra tierra Porque no se puede desarrollar El turismo rural Si no cuidamos El medio rural Y el de todo esto Puede hablarnos Yo siempre digo Si hubiera 20 hombres Como José Luis Prada O Prada Estaríamos ya En otra En otra Fíjate Amancio Que eso lo ha dicho También Carraledo Si hubiera Más Pradas No habría Crisis En este país Y no habría Cosas malas Lo ha dicho Lo ha dicho también Él Coincidís Los amigos Y los que le conocéis bien Porque lo conocemos Y yo creo Que todo Quien conoce Le conoce Le quiere Le quiere Porque Todo lo que hace Es el bien El bien No solamente Insisto Para sí mismo Porque eso Esa gente Que se suele decir Los americanos El hombre Que se hizo a sí mismo Sí Pero es que Prada A tope Es como algunos otros hombres Que hemos conocido En el vierzo Que han sido capaces De hacer algo Labrar algo Para crecer Ellos mismos Y su entorno Pero también Para pensando En los demás Porque Todo Lo importante Es lo que hagamos Entre todos Por todos Y en ese sentido Sabe también Rodearse Y formar Un buen equipo Empezando Por esa flor Que la acompaña Es magnífica Esa gran mujer Bueno A ver lo que te dice José Luis Algo lo tendrás que decir Porque Ha sido poesía Ha sido poesía Hoy no quiero oír nada Solamente estoy Para cantar Sus alabanzas Bueno Y corroborar Pero te va a agradecer Gracias Y ya sé Que te pasas De Te pasas De No, no me pasó nada Una línea Hombre Yo que sé Yo también te digo una cosa Que en el fondo Después también Veo que mi trabajo A través del tiempo Que es muy duro Y así muy duro Sigue siéndolo Y va a seguir siéndolo Cuando ves que Hay gente que reconoce eso Entonces también Eso te llena de satisfacción Y te da ánimos para seguir Con eso a mí No me va a tapar Sino que me va a decir Pues hay que seguir Hay que seguir a tope Para que cambie Este mundo Esta sociedad Que está un tanto Prostituida En esa búsqueda Estoy Y ya sé que es una utopía Que no voy a conseguir Pero por lo menos Estoy haciendo los medios Para que se sea Está claro Amancio Te diré que se ha emocionado Se ha emocionado Cuando te estaba contestando También Yo siento Esa emoción De escucharte Eres pura poesía Hablando de un buen amigo De un gran hombre Pero Estar contigo un rato Es un privilegio Sabes que te hemos invitado A este espacio La temporada próxima Me encantaría Gozar de tu presencia Un abrazo enorme Cuando me parezca un poco más A mi primo Entonces ya Gracias Amancio Todo se andará Todo se andará Un fuerte abrazo Amancio Prada El gran Amancio Prada Es una delicia Y hablando Grandes verdades Bueno Vamos a hablar De Prada Vamos a hablar De tu negocio Estamos viendo imágenes De negocios Que no has dejado De montar Todo Ha ido De forma fluida Arrancaste De forma Claro está Novedosa Adelantándote A lo que luego Décadas atrás Décadas te digo Han hecho los demás Pero empezaste Con esas cerezas Esas latitas De conserva Que ibas mirando Veíamos imágenes De antaño ya De los que iban Al Camino de Santiago Decías Bueno vamos a aprovechar esto Estamos en una tierra Fantástica Eso Y sobre todo Incidió mucho La gente En los años 65 70 75 La gente Se había marchado A Francia Alemania A Suiza A Madrid A Bilbao A Gijón Se marchaba mucho Del viernes Y me imagino Que de casi Todas las regiones De nuestra comunidad Entonces cuando venían De vacaciones Claro Pues querían llevar Algo Que fuera del pueblo Y yo pues le vendía Unos zapatos Le vendía la camisa Y muy bien Pero a mí me quedaba Eso no me decía nada Porque yo si ganaba 30 pesetas En una camisa No me decía nada Entonces yo Coño voy a hacer algo Que sea de aquí Y que pueda Presumir de eso De aquí Oye Metimos un año Estando la tienda abierta 7000 carros de cerezas Y tú sabes Al año siguiente Cuando aquella gente Llevó sus cerezas Al patrón A Suiza O a su Al jefe De su fábrica En Barcelona O tal Oye Prado Que bien quede Pero fíjate Porque claro Era un regalo Que no conocía a nadie Encima Ese regalo Era de su pueblo Y lo más importante Es que el que lo llevaba Decía Esto es de su pueblo Ah Y lo hace un tío Que está medio loco Que es un tal parada Y entonces era Era la simbiosis total Y encima No costaba Que quedaba bien Y ya está O sea que En el camino de Santiago Pues fíjate Cuando pusimos la vanguardia A todo el peregrino Que pasaba Le invitábamos A comer Hasta que llegó un momento Que eran demasiados Y en vez de ya Le comer y tal Que lo siguen haciendo Lo hiciste lo mismo Que en la zapatería Claro, claro Pero en un sector diferente Te das cuenta Pero por propia satisfacción Bueno, estamos viendo Claro, es que fíjate De cuando estaba solo En la zapatería Y vendías Esas Conservas de cerezas Esas castañas Claro Fíjate tú A lo que has llegado a montar Hablas de la Moncloa Pero luego fue El Palacio de Canedo Bueno, vamos a oír A tus empleados Pues ya en el Palacio de Canedo Fijaos La que montó La que ha montado Nuestro amigo José Luis Y aquí Están algunas de las personas Que mejor le conocen ¿Cómo es José Luis? Pues una persona muy Emprendedora Trabajadora Y con muchas ganas De vivir La vida Lleva muchos años Ya En el mundo Empresarial Pero él sigue Día a día Trabajando Y haciendo cosas nuevas ¿Y como jefe? ¿Cómo es? Pues Es exigente Pero la verdad Es que después Sí que Compensa Compensa un poco La exigencia Con su carisma Y su energía Que nos lo contagia a todos Pues sí Es exigente Y transmite Como buen comunicador Su filosofía De vida Y de trabajo Y hace que nosotros La transmitamos A las demás personas Sí Es un jefe exigente La verdad que sí Pero bueno Lleno de vitalidad Sí Y al final te motiva Bien No nos quejamos Loli además Tú eres una de las personas Que mejor le conocen O desde hace más tiempo Desde hace más tiempo Sí ¿Cómo es? Cuenta, cuenta Uf Madre mía Como han dicho mis compañeros Muy exigente Para mí súper exigente En mi trabajo Ay Busca la perfección Exactamente A ver Yo hablo desde el ámbito Del restaurante En el restaurante Todos somos No tenemos extras Él quiere que toda la plantilla Salvo para una boda Para un evento Sea siempre la gente Del palacio Y entonces Pues sí Es muy muy exigente Gente de confianza Gente de confianza Si aquí no viene nadie De fuera un día a trabajar Sin haber conocido antes La filosofía de Prada Top Y el enólogo ¿Qué nos cuenta Sobre José Luis? Bueno Pues que Prada es Prada en sí mismo Es una persona Que se ha hecho a sí mismo Y es una persona Pues como bien apuntan mis compañeros Llena de energía Pero sobre todo Prada es Prada en sí mismo Una personalidad diferente Sí, por supuesto Llena de energía Llena de entusiasmo Y bueno Pues es un poco El capitán de esta nave Es un visionario Digamos Prada Mi compañero ha dicho Que es Prada en sí mismo Prada Un visionario Pues yo creo que llega El momento de brindar Por él, ¿no? Bueno, pues Va por ti A tope Está muy bien A tope Efectivamente Vamos a brindar Qué manera más estupenda Y no tenemos Sembra de aquí Que fallo No, es verdad Podríamos abrir Tanto vosotros como yo Vine aquí en vacío Cuando yo siempre A manos llenas A todos Evidentemente Tengo que hacer Un acto de constrición Mea culpa Mea culpa Estamos viendo Esa joya que tienes El Palacio de Canedo Que eso es de verdad Sí, que la verdad Es un patrimonio Esto es patrimonio De la manera más grande De verdad Todo el mundo que va Tan auténtico Tan de verdad Naturaleza Hay muchas ganas de hacerlo Hay mucho cariño Porque las cosas se den bien Porque se den bellas Oye, exigente 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 Perfección Pero soy exigente Porque yo soy exigente Conmigo mismo Claro, ya lo sé Pero no exigente En el aspecto No, no, no Hay buen sentido De la palabra Ser exigente Para que todo coordine Para que todo se complemente Para que esa señora Se vaya contenta Hablabas De siempre Entonces cuando llega alguien ahí Y lo atiendes bien O por ejemplo A las 10 de la mañana O cuando subo arriba Y le preguntas A los niños que están durmiendo Y que han desayunado Oye, ¿qué tal? Ah, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Pero nos atendieron muy bien Y que me digan a mí eso Me pone a tope Sí, porque si me dicen Que yo soy bueno Ya lo sé No te jones Claro A mí, a Dios yo ya lo sé Pero tu gente también Quiere que esté a nivel Pero no, no Eso es lo que me agrada Lo que me satisface Lo que me lleva de orgullo Porque al final Has creado Un entorno Donde todo es complementario Y donde todo Todo el mundo Al actuar Y al trabajar Se siente partícipe De esa filosofía Efectivamente Pues partícipe De esa filosofía Te quiere mucho Y también Es uno de tus grandes amigos Es un compañero Muy querido Que en cuanto Le tengamos Vamos a darle paso Mientras Ah, sí, sí Le tenemos ya Pues querido compañero Eduardo Hola Hola El director de informativos De esta casa Un aplauso para él Que estoy muy contenta De que entre Porque le conoces bien Eduardo A Prada Bueno Decir que Conocer a Prada Es eso Es un poco arriesgado Porque tiene tantas vertientes Y es tan especial Que entre todos Le conocemos un poco Yo le conozco Bastante Pero no me atrevería A decir mucho Mira, te estamos viendo En una foto Con Este cocinero Como Mira, ahí estás Con Prada Eduardo Gordaliza ¿Cómo Se llama Este hombre De Castro De Valverde Del Cecilio Lera Cecilio Lera En esta foto Ese es un crack Ese es un crack También Fantástico Ahí Me quedo Bajo No, no te quedas Sí, sí Pero es otro grande Bueno, sigue, sigue Eduardo Qué guapo Estás en esta foto Te estamos viendo Y con el corazón Te va al tope Escucha Como he tenido Yo la oportunidad De elegirlas He cogido las mejores Eso también Tengo cuenta Pero mira Yo creo que una vez Cada 100 años Enace un personaje Especial en el mundo ¿Sabes? Podría haber caído En la India O en Moscú Pero ha nacido en Cacabelos Y quienes hemos tenido La suerte de conocerlo Sabemos que Pues que es muy especial Que tiene una mirada Larga Sin egoísmo Limpia Que hace más de un siglo Supo Que el vierce Era un paraíso En la tierra Quien no haya estado allí Sabe Prada Que no lo puede entender esto Pero los que hemos tenido La suerte de acercarnos Pues lo sabemos Pero mira Prada para mí Yo creo que descubrió El marketing Sin saberlo Y que su amor No solamente No solamente por Porque sea capaz De poner en valor Vinos y productos Y recursos turísticos Que nadie daba valor Y milagrosamente Lo que toca Este señor Lo transforma Sí, es verdad Por eso Es de esos pocos tipos Que nos llevaríamos Al fin del mundo Porque siempre Tiene sentido del humor Y siempre está dispuesto A luchar contra las adversidades Totalmente de acuerdo Eduardo José Luis Eduardo A tope Dale un saludo A tu padre A tope Tú ya sabes Que eres todo cariño Y sensibilidad Que te quiero mucho Y que bueno Que ya sabes Que en breve Voy a verte Que ahí cargo las pilas Para dos meses Que brindo con Champrada Y que gracias a ti Yo también estoy empezando A cuidar el patrimonio De nuestros antepasados Amigo También Tu mencía Tu mencía Ya empieza a sonar Oye Eduardo Cualquier día Tenemos una competición Entre la mencía del Bierzo La mencía de Prada Y la mencía de... Seguro que se compleja Segmentan Y quedan a par Que un besazo Que te queremos compañero Gracias Y que efectivamente José Luis Prada Merece la pena Muy mucho la pena Y ojalá hubiera muchos Mira estas imágenes Que mientras hablaba Eduardo Gardaliza De lo que estás haciendo Ya llevas muchos años Que es algo absolutamente Patrimonial Para nuevas generaciones Para tu hijo Para tus nietos Para la zona del Bierzo Estás plantando árboles Ahora hay 5.500 árboles 5.500 árboles De aceos De cinos De arces De hallas De fresos De robles De castañas De alcornoques De abedules Estás viendo la necesidad Ya desde hace mucho tiempo De hacer algo por... Eso es algo que es inexcusable Se nos están ardiendo Se nos están ardiendo los montes Se nos están ardiendo los bosques Sí En el Bierzo mismo De hacer el trabajo de nuestro paisaje A base de trabajo De esfuerzo De lucha y de sacrificio Porque el problema De nuestra región Es que la gente Se ha quedado quieta Espera a ver Que le vean A traer los demás Y yo siempre dije Digo y diré Que tengas que hacer Lo que tengas que hacer Hazlo tú Aunque sea una cosa insignificante Aunque sea muy insignificante Pero hazla Que es lo decía Gandhi Porque claro Muchos poquitos Hacen algo Esto no tengo yo aquí apuntado Yo te veo además apuntar Si haces algo Aunque sea insignificante Pero hazlo Hazlo Eso unido Hace que toda una región Pueda emerger Con fuerza Con espíritu Estamos de acuerdo Preciosa fotografía Vamos a ver de nuevo Este vídeo Soñamos que un día Este pequeño bosque Sirva para concienciar A hombres y mujeres Del Bierzo De la necesidad inexcusable De legar a nuestros hijos El patrimonio natural Que nos dejaron Nuestros antepasados Y hablando de hijos En representación De los cinco que tiene Están conmigo Manuel y Lucía Lucía Háblanos de tu padre Bueno, ¿qué puedo decir? No sé Me faltarían palabras Para describir A mi padre Pero Pero bueno Si algo Si algo lo caracteriza Por ser contado Es la alegría La energía La positividad Y el trabajo Y la constancia Manuel Tú nos hablabas De ese sueño Que yo creo que Sus sueños Los va cumpliendo todos Sí Bueno, uno de sus mayores sueños Es hacer el bosque didáctico Que sueña con ello Y ahora mismo tiene Cinco hectáreas Y más de cinco mil árboles Con cincuenta y cinco especies diferentes El legado del que él habla El legado del que él habla Pero yo creo que Su sueño cumplido Sois vosotros ¿No? Imagino De todo padre Claro Sí ¿Cómo es como padre? ¿Es severo? ¿Es de estos blandos? No Es más exigente Exigente Pero yo creo que Luego le sonríes Y le ganas Sí Y también le gusta Ir mucho al monte Y eso Con eso le ganas Con eso le ganas más ¿Verdad? No Es muy 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 exigente Sí Pero bueno Es su manera de ser Es que no Que se puede decir Claro Eso ¿Qué le diríais? A mi padre Pues que gracias Muchas gracias por todo Bueno Cuando te teníamos cerca Por tenerte cerca Y ahora que no estás Pues por estar ahí Gracias Me has ayudado Muchísimas sencillas Te he enseñado mucho No sé Bueno Un beso Te quiero Qué lindo El pequeño Manuel Ay Bueno Vamos Nos vamos Nos acercamos ya Ven para acá Porque hemos estado viendo Prada querido Hemos estado viendo Pues Como plantas Tus árboles Y esto que ves aquí Son Tres cipreses Tres cipreses Tres cipreses Vente Cupresos Sí ¿Por qué un ciprés? Pues porque el árbol Que te guía Según la fecha de nacimiento El 2 de febrero En tu caso es el ciprés Ah pues no sabía Tiene fuerza física y mental Es flexible Tendencia al bienestar Y al optimismo Le gusta recibir Reconocimiento Es un amante Es un amante apasionado Y exigente Y es muy fiel Bueno Va por buen camino Va por buen camino Bueno pues este Este regalo que te hacemos Es para que lo plantes Allí en ese bosque Tenemos 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 Una parte de Pongamos nuestro granito De arena Sí, sí, sí De acuerdo Tenemos Cipreses Tenemos unos 360 Pero estos tres Los ponemos allí En primera No, no Podría ser V a V Vamos a ver Mañana Viernes O sea mañana Sábado Y nos mandas Un Nuestra gente Que estamos allí Yo a las 8 de la mañana Con Manuel Estaremos en el Porque necesitamos Indiscutiblemente Que regar Y que quitar Y tengo Y se lo mostramos A los tres Cuatro hombres Que están trabajando Con nosotros Y nosotros también Pero también Porque con mucha Porque sabes Después lo que hacemos A la una y media Después de estar trabajando Y al sol Te comes un chorizo allí Escalado Y te comes Y bebes con la gota Claro Eso es la satisfacción Que te da O sea Vamos a trabajar Por eso estás como estás Evidentemente Hombre, claro Hombre, claro Bueno, vamos a hacer pasar A una persona muy especial A la que yo también Admiro muchísimo Y quiero Y se llama Flor ¿Quién es Flor? La mujer de José Luis Prada A mí me han liado A mí me han liado Siéntate Junto a él Flor Bueno, has estado Gracias Gracias Has estado Junto a él Muchos años Y es artífice Él se pone Y dice Bueno, oye Aquí un poco Es que es un poco tímido Depende de qué cosas Pero ha sido tan importante En tu vida Flor Esa mujer te ha dado Tanto también José Luis Igual que tú a ella La gente que tengas al lado Tiene que ser importante Y además Todos participar En el tema Para mí Pues así Genial Y eso de que esté yo Así también Y todo También es por Flor Claro No te faltes También Oye, cómo me gusta Verte cómo te emocionas Pocas veces te has emocionado Yo no Por cosas muy gordas Soy durísimo Pero por cosas sencillitas Que te traen en el alma Ya te decía Eduardo Gordaliza Que eres muy sensible Sí Pero sin embargo Cuando hay una catástrofe Y tal Vamos No me cae una lágrima Ni queriendo Sin embargo Cuando es una cosa Se siempre dice Que es sensible Pero no es exiblero Entonces De verdad Que se emociona pocas veces Pero yo creo que Ante las cosas Bueno Oye Dinos algo Pues importantes Claro Se han dicho Yo creo que las más obvias A mí me traes para decir lo malo No No, no, no Al contrario Para que nos descubras un poco Esto que estabas hablando Y lo que es este hombre Y bueno Lo especial que es No solo para la familia Para ese pequeño Manuel Que te le comes Para Sino para la zona Para su gente Para Para ir más allá Un pie en lo suyo Pero más allá Todos los que han hablado Le conocen perfectamente Y Prada es un hombre hecho a sí mismo La verdad es que Con una fuerza mental Y una fuerza física Una constancia Que a veces es difícil De llevar Claro De llevar Porque además Cuando cree en algo Cree de una manera Vamos absoluta Contundente Mira al frente Y no le para nadie Ni nada Pero también tiene esa capacidad De transmitir esa fuerza Para que los demás Nos impliquemos Para contagiarlo Y yo creo que sí Que es verdad Que a veces Esa creencia Tanto en su trabajo En su zona En sacar adelante Pues quizás ha hecho Que a veces Pues deje un poco de lado Pues a la familia Pero que bueno Que a mí Que llevamos a 20 años Pues me pasa a veces Como el tango Te parece nada Antepones tu trabajo Porque es todo Y porque no es solo tu trabajo Es el de mucha gente Que está contigo Pues a veces a eso A ratos de la familia De pareja Y de otras cosas Pero bueno También en el día a día Se producen muchas satisfacciones Cuando ves Todo lo que se hace Y cuando ves la trayectoria Que tiene ¿Qué es lo más importante Que te ha enseñado José Luis Flor Me ha enseñado muchas cosas Entre ellas A quitar el miedo Porque soy muy vergonzosa A ser capaz de estar hoy aquí Y mucho Todo Todo porque tiene Yo jamás Pensé en dedicarme a la hostelería Había estudiado biblioteconomía Y estadística Y al final Bueno Pues en el agarrar el toro Por los cuernos Es decir Venga Que podemos con todo Cuando las cosas son difíciles Sacar mucha más fuerza Tirar para adelante Y bueno Es que yo creo que al final A veces así en broma Decimos Somos como una secta Consigue Que nos emprendemos De su filosofía Y que la gente Que más tiempo allí Lleva trabajando Y la menos Muchas veces a todos dicen Hoy me han dicho Que soy su hijo de Prada Hoy me han dicho Que soy su hija de Prada Porque todos les parecen Que son hijos Cuando analan Cuando transmiten Lo que hacemos Todos piensan Que son hijos de Prada Porque al final Asumen eso Que al final Es lo importante En un equipo Y en un proyecto Sois un gran equipo Asumen Sois un gran equipo Nos tenemos que ir Flor No sabes lo que te agradecemos Que hayas estado aquí José Luis Prada José Luis Prada A tope Eres un grande A tope Seguimos viéndonos A ustedes El lunes Sin ir más lejos Feliz fin de semana Lo que nos vemos A tope Es un gran equipo Es un gran equipo Que son hijos de Prada O que sea